Y la embajadora cultural del municipio de San José del Fragua realizó su inscripción oficial al Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico en su versión número 25, acompañada de la alcaldesa municipal, Carmen Sacoyazos Urquina, su equipo de trabajo y la banda musical. Hoy nos encontramos acompañando a nuestra embajadora cultural de la versión número 25 del Piedemonte Amazónico de San José del Fragua. Me siento muy feliz y orgullosa acompañando a esa señorita, cual nos va a representar muy bien a San José del Fragua. Invito a mi comunidad fragueña para que apoyemos a nuestro candidata en nuestras festividades culturales del departamento del Caquetá. Quiero invitarlos para que participen y visiten nuestras hermosas aguas cristalinas y también nuestro malecón turístico para que se enamoren del dulce olor de la caña y el delicioso sabor de la panela. Muchas gracias. Un saludo a toda mi gente fragueña, soy Ingrid Joana Payares Mora, oficialmente inscrita al Festival número 25 del Piedemonte Amazónico. Quiero invitarlos para que nos acompañen a esta nueva versión para que disfrutemos porque San José se viste de folclor. ¡Gracias! ¡Gracias!